Sé, que lo de nosotros te causa temor Que no estás acostumbrado a ser infiel Que tratas de alejarme y no puedes Que cuando estás con él no eres la misma Te has vuelto a mí, tu nombre no se tiene que enterar Cuando amaneces conmigo, escapa el mono de la realidad Ah, ah, ah